El melón mágico. Había una vez un niño que estaba pescando en el río. De repente, picaron, picaron, picaron muy fuerte. Con esfuerzo, recogió el nylon y se sorprendió mucho al descubrir que era un melón. Pero no era un melón cualquiera. Era un melón mágico. Y hablaba. Lo llevó hacia su casa. Y allí su elefante lo olía todo el tiempo y se lo quería comer. Así que el niño lo escondió y se lo sacaba para hacer magia y que lo ayudara a hacer las tareas. Un día el niño le pidió muchas cosas a la vez. Y el melón creció, creció y se explotó. ¡Bum! El padre del niño al oír la explosión subió a su cuarto. Y le pidió una explicación ante aquel reguero. El niño contó todo al papá. Bla, 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 bla. Y este le aconsejó que no debía ser tan ambicioso. Gracias. Gracias. Gracias.